Tú presentaste a Jorbel Amarco. Eso ya ha contado en internet, marico. Pero bueno, pero sí. Bueno, pero mucha gente no lo sabe. Sí, bueno, es verdad. Mucha gente no lo sabe. Todavía en Instagram. Marico, yo me acuerdo perfectamente. Estábamos en Bloom. Bloom era... Bueno, ahorita se llama Miami. Es un local que se llama... Cuéntanos, amor. Tú hablas. Ven para acá que tú eres... ¿Qué pasó? Ven para acá. ¿Quieres venir para acá? Ven para acá para que tú salgas aquí con nosotros. Me da pena. Abrazo. Abrazo. Abacho. Quiero un abrazo. Un abrazo para ir a... Un abrazo. Andá abrazado. Cuidado, cuidado. Abrazo. A mí, a mí, a mí. Mira. Amor. Le da pena. Le da pena. Hola. Tienes un fashionista. Amor, ¿quién te vistió? ¿Quién te vistió? Nadie. Nadie. Tú misma. Tú también. Ok. Serás re chavales. Qué duro. Yo no hacía eso. Bueno, Bloom era un bar... Es que ahorita no sé cómo... Eso sigue abierto. No, yo creo que... No, eso cerró. Eso está cerrado. Pero tiene otro nombre ahí. Eso es en Segafredo. Ajá. Pero la parte de atrás. Ajá. Y tú trabajabas ahí. Yo trabajaba ahí y lo seguía a todos. Ajá. Exacto. Pero también, yo ahí me estaba retirando como de la rumba ya. Yo era promotor. Y ella estaba trabajando ahí. Y una vez, Julver me pidió una foto. Pues yo la veía siempre ahí. O sea, ya Julver, yo sabía quién. Exacto. O sea, no te conocía quizás. Nos saludamos como que si nos conocíamos. Pero era porque siempre nos veíamos ahí. Sí. Y era como que, ah, y un día me dice, mira, vamos a tomar una foto. Esa foto está por ahí, por cierto. Yo la tengo en mi Instagram. ¿De verdad? Claro. Sí, esa está porque sí está abajo. Claro, claro. Estaba empezando en su, marico, ya Marco estaba empezando a pegar. Claro. Y Marco me dice. Eso fue 2017. Marco me dice, papi, ¿vas pendiente de presentarme? Y yo, claro, marico, tú eres un honor. Y era en bajito, una vaina allá en oral. En oral. Que se llamaba, que eso pasaba por no sé cuántos nombres porque ninguno como que prospera. Entonces como que, pero no sé, ese es como un, es como una maldición del local. Ajá. Porque antes se llamaba House of Rock y después, que era burda de feina. Sí, 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 todos los locales tienen como una maldición. Ha pasado por varios nombres ese local. Sí, y House of Rock era un concepto fino y vaina. Hice, por cierto, un par de fiesticas ahí cuando tenía la banda. Y yo le pido la foto y ahí cuando, yo le digo, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Y me dice, no, no sé, no tengo planes. Yo creo que te lo presenté ese día. No, 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 fue después en el show. Pero mira, él va a tener, tú sabes que Marco, sí, claro, pásate mañana, que Marco se va a estar presentando, que no sé qué cosa. Yo voy, pero yo no supe más de Yulbert. El día siguiente, ojo, si me estoy equivocando en una parte de la vaina. No, no, para nada. No, porque capaz, yo creo, yo creo saberme cuenta. Después, estamos en el sitio y Yulbert va. Yo la veo al final. ¿En el sitio? Sí, ya al final, al final. Yo no la vi en el, yo no la vi en el show porque estaba de pana, marico, Marco reventó el show. Eso no había dónde sentarse. No había dónde sentarse y era como que el primer show donde Marco dijo, verga. Llené. Llené, weón, porque él llevaba rato haciendo una vaina de teatro y como que, marico, el bicho, llegan tres personas, cuatro personas y, marico, de repente, una vaina que no cabía un alma y en la puerta decían, no puede pasar más nadie. Y después, como que ya todo el mundo se iba a ir, Marco estaba por ahí. Y Yulbert, veo a Yulbert y yo la saludo. Marico, ¿qué bolas viniste? Sí, lo que pasa es que, bueno. ¿Estás con tu mamá? A mí me gustaba Marco desde hace tiempo. Yo lo seguía. Estaba así como que en love, pero yo era incapaz de decirle a Israel, ay, preséntame a tu amigo. Nada. Usted te caí de cielo, imagínate. Yo cuando te vi, cuando yo te vi que te pedí la foto, ya era como que casi intencional ahí para acercarme a usted, para ver si algún día lo llegaba a ver. Funcionó, funcionó, funcionó. Qué duro. Y eso que, ¿qué bolas? Y Marco ahí todavía no estaba como que en pleno apogeo. No, 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 no estaba. En el peak, en el peak de Marco. O sea, ese año fue. Y yo fui y tampoco fue que, ay, mírame, que yo soy Yulbert, quiero que, no, no. Fue que se dio, o sea. Y después Marco estaba por ahí, así, que, marico, estaba por ahí. Yo le digo, como que voy a los halos y le digo, mira, papi, ven una amiga. Me presenté. Y se la presenté. Estaba la mamá. El día siguiente habló con Marco. Y, no, estoy aquí con Yulbert, que es la que me presentaste ayer. Qué duro. Y estamos haciendo una parrilla, una vaina. Yo no me acuerdo qué fue lo que viví, hizo una parrilla. Yo me acuerdo que tú le dijiste, tú puedes creer que esa es la mamá y la hija. Me acuerdo. Ah, eso sí, coño, marico. Quien no se queda así, yo le dije, tú puedes creer que esa es la mamá y la hija. Y eran parecidas hermanas, weón. Nunca lo voy a olvidar. La verdad, nunca voy a olvidar que gracias a que yo le pedí una foto a Israel en la discoteca. Qué loco, weón. Es que igual, si no yo estaba yo, yo creo que eso sí iba a dar eventualmente. Sí, o sea, yo estaba trabajando para eso. Sí, pero eso es una buena anécdota. Creo que nunca había contado exactamente cómo había sido, pero sí había... Exacto, yo no sabía este cuento. Yo no sabía el cuento del show de la parrilla. Fue así, fue así. O sea, no había contado el... Siempre fue como que sí, yo lo presenté. Y nació amor, imagínate tú. Y ahora mío. Amor, yo soy tu papá, de verdad, ¿viste? Casi. Casi que es el abuelo, el abuelo. Existe gracias a hija. Yo soy tu papá. Hubiese sido diferente, si yo no lo presento, porque se hubiesen conocido igual, pero me hubiesen tenido en otra época o en otro día. Y hubiese sido... Amor, fuese diferente. Todo fue... Marico, todo estuvo escrito. Todo está escrito. Dicen que uno atrae las cosas ya. También.